Para mí son los buenos precios de la juventud de hoy en día, una gran parte de la juventud de hoy en día, las letras, la música... Creo que llevan la bandera ahí del under, del nuevo rock argentino. Para todo tipo de situación me gusta escucharlo. ¿Y qué temas esperan escuchar hoy? El disco entero. Bueno, el disco entero y me gustaría escuchar el del riff. La banda suena bien, nos gustan los temas. Por eso estamos acá con miércoles. ¿Vinieron alguna de las otras fechas que hubo? El viernes nosotros. ¿Por qué varias fechas? ¿Por qué vinieron más de una? La verdad es que la paso bien y porque tengo la sensación de que está creciendo y que ahora todavía toca bastante seguido y en lugares chicos. Es un momento para disfrutar. Entonces quiero volver a vivir ese momento. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Quiero mirarte, mirarte, bienvenido. Quiero hablarte, hablarte, bienvenido. Quiero mirarte, mirarte, bienvenido. Quiero mirarte, bienvenido. Quiero mirarte, 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 mirarte, bienvenido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.